Extraño hermetismo se presentó el día de hoy por parte de la Secretaria de Educación en el Estado Marisol Alamilla Betancur, puesto que este día en su visita por el municipio de Cozumel se le intentó realizar una entrevista para abordar temas de interés de la comunidad en materia de educación, pero se negó sin dar ninguna explicación. Gracias por ver el video. Cabe mencionar que de manera extraoficial se supo que el motivo de la visita fue para entablar una reunión con la alcaldesa, pero los motivos o los temas a tratar no se dieron a conocer. Igual existe la duda sobre si la alcaldesa Perlatún se encuentra en Cozumel porque no se la ha visto en el palacio, ni en eventos públicos, ni en la calle atendiendo gente. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias!